Muy bien, iniciamos. El presidente Mauricio Funes lanzó hoy la hipótesis que detrás del repunte de asesinatos registrados en los últimos días, podría haber grupos que actúan con motivación política para afectar la imagen de su gobierno. El mandatario salvadoreño señaló que el incremento de los asesinatos en los últimos días podrían estar vinculados, no solo al accionar de las pandillas, sino también a intereses políticos. Tenemos información de inteligencia, tanto el Centro de Inteligencia Policial como del Organismo de Inteligencia del Estado, que nos indica que detrás de estas masacres no están las pandillas, sino que otras estructuras de crimen organizado, que a mí no me cabe ninguna duda, que tiene vinculaciones políticas. ¿Por qué razón? Porque el propósito es hacer ver mal a este gobierno en el momento en que está cerrando su periodo, dar la impresión que estamos frente a un Estado fallido, donde el Estado es incapaz de hacerle frente al problema de la delincuencia y que el próximo gobierno entre ante un problema complejo de difícil solución. Hay indicios de quienes podrían estar detrás, pero no lo suficiente como para sostenerlo públicamente. Se mostró insatisfecho con el desempeño de algunos aplicadores de justicia. ¿De qué sirve que la policía capture, que la fiscalía investigue, si al final los criminales quedan libres? Ese es el principal problema del país. El principal problema del país es que lo que hacen los policías y los fiscales con una mano lo arruinan los jueces, no todos, algunos por supuesto, con la otra mano. Se refirió además a las últimas declaraciones del Fiscal General de la República en cuanto al tema de pactar con las pandillas en el contexto que la ley le permita. Si de esta manera se contribuye a crear un ambiente favorable para la paz social, me parece muy bien. Si eso lo hace el Ministerio Público y tiene facultad para ello. Por ejemplo, cuando el Ministerio Público captura a un delincuente, pero resulta que en la cadena de responsabilidades este delincuente tiene un nivel jerárquico menor o es un eslabón pequeño comparado con otros eslabones más grandes que están arriba de este delincuente, muchas veces se le da el criterio de oportunidad. Se transforma en un testigo criteriado, se negocia una reducción de penas a cambio de que incrimine a otros que están arriba de él y que son los que realmente el Estado debe de capturar para poder acabar con la criminalidad en el país. Entonces me imagino que en esa línea va.